Gracias por continuar en sintonía con nosotros Por supuesto a través de Teleuniverso Canal 29, seis años Haciendo televisión de calidad, televisión Que conecta con tus sentimientos Y este segmento se ha convertido En el más esperado de todos los jueves Donde presentamos lo mejor De la parte gastronómica de la ciudad corazón Estoy súper feliz, siempre lo digo Y siempre lo presento, soy fanático De los emprendimientos y aquí estoy con una amiga Una colega, ustedes saben que yo cocino Mi amiga Yulisa Peña con nosotros Un aplauso en el estudio para Yulisa De Sugar Place Un abrazo, ven un besito aquí Que el esposo no se ponga celoso Eso de cariño, ¿cómo estás? Bienvenida, buena noche Yo estoy muy contento, quiero iniciar Desde ya preguntándote ¿Cómo una doctora con más de cinco años De experiencia cae en el mundo De los postres? Pues que te digo, realmente Mi sueño desde pequeña siempre fue ser doctora Pero también me gustaba mucho la parte del arte La decoración, eso se me daba Perfecto, entonces estudié mi medicina Me fui por la rama de medicina estética Puse una estética Busqué un hobby Me gustaba decorar Llegó el COVID Tuve, bueno, pues que cerrar la estética Y decidí emprender con los postres Y aquí estamos Hay que resaltar que Yulisa Y su emprendimiento Viene siendo el resultado de la pandemia Es increíble Como de una situación Que aparentemente fue negativa Pueden surgir tantos proyectos positivos Voy a pedirle a mi amigo Cayo Que venga y me enfoque Gran parte de la cartelera De estos postres riquísimos ¿Cuál es el más buscado? Bueno A sinceridad A sinceridad El que más pide Se venden mucho los cheesecake ¿Ah, aquí? Ese bizcocho de chocolate es súper delicioso Los tres leches, los cuatro leches O sea, realmente nosotros, gracias a Dios Tenemos una muy buena demanda en los postres Pero entiendo que el bizcocho de chocolate Mira, eso es delicioso Mira, aquí hay una persona que estaba a punto de quitarme De este segmento Porque es fanático de la comida Y más de los dulces Que es mi querido amigo Pedro Y él le encanta los tres leches O sea, él es fanático de esto ¿Qué tiene de peculiar el tuyo? Pues mira En el momento que yo decidí hacer los postres Yo decía Wow O sea, cuando yo iba al restaurante Dice No, no me gusta Entonces yo intenté O sea, él tiene un paladar exigente Exactamente Le tengo que preguntar al esposo ¿Es exigente ella? Sí Ay, 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 ay Entonces yo intenté plasmar en todos los postres Las mejoras que no me gustaban En los que yo probaba Además de que quería un postre que fuese dulce Pero no empalagoso Y aquí se puede lograr el objetivo Yo lo voy a probar Yo estoy a dieta Pero por ti voy a hacer la excepción Puedes probarlo Si te aseguro que ninguno va a ser en palabras Me encanta de este negocio Me encanta que es algo familiar Trabaja en conjunto Trabaja la madre, la hija, el esposo Y el esposo se encarga de la parte administrativa O sea, a ti no se te dan bien los números No, él se encarga de administrar Y yo me encargo de los postres Eso es lo de él Sin él, mira No hay nada No hay nada Algo que me ha llamado poderosamente la atención Son estas galletas Que juegan un papel vital e importante En cualquier actividad Cumpleaños, bautizos, cualquier evento Y esta está muy chula Cuéntame de estas galletas ¿Cuáles son los tipos que ustedes preparan? Porque cada una tiene una forma diferente Aquí Gallito Cada una tiene una forma diferente Dependiendo la ocasión o el evento ¿Cuáles son las más buscadas allá de igual manera En el mundo de las galletas? Sí, eso te iba a comentar Nosotros no solamente nos concentramos Trabajamos en la parte de postres para el momento Si no, también trabajamos la parte de los bicochos decorados Mesa de postres Hacemos las galletas Hacemos los Rice Krispies Los K-Pops O sea, todo lo que tú quieras Nosotros lo tenemos Señores, sí Un compromiso Aquí tú sabes que durante estos tres meses De manera consecutiva Hay un muchísimo cumpleaños Así que vamos a hacer el compromiso formal Aquí en Buena Noche De que tú vas a tener que suplir Esa parte que es tan importante En pantalla en este momento Va a aparecer las redes sociales Desde ya Ustedes lo van a buscar Para que puedan ver Todas las maravillas Que pueden encontrar Y que mi amiga Yulisa hace Hay unos pasteles ahí de mar Que me fascinaron Y yo, como siempre lo digo Me llevo mucho de la parte de la vista O sea, yo como por los ojos ¿Algún lugar donde esté la tienda física O solamente se hace de manera en línea? Nosotros por el momento Trabajamos con las aplicaciones Por pedido Y puedes pasar a recogerlo allá Perfecto Estamos ubicados en el reparto H En los Cajuiles En el local de la plaza de NST De NETUX Solutions Technologies Esto Los polvorones Polvorones Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, polvorones Te gusta, ma Te veo saboreando ahí la boca Cuéntame ¿Los polvorones tienen alguna forma De tener quizás algún tipo de mermelada Que no sea la tradicional? ¿Ustedes tienen una que lo hagan Pues resaltar ante las demás? ¿Más personas que lo hacen? Con lo tradicional me quedo con el azúcar pulvorizada Que es lo que se le pone Ahora, el sabor sí te puedo variar Muy bien Se te puede poner almendra Cacao, canela Almendra Me encanta Tú sabes, vamos a hacer una dinámica Claro Vamos a hacer una dinámica Vamos a mover esto acá Y estos pasteles Este De manera principal Para lo general Es de chocolate Es de chocolate Me encanta el chocolate Entonces, este tipo de pastel Se utiliza obviamente para cualquier actividad Pero más para un cumpleaños Si yo pongo la velita acá Significa que vamos a soplar la velita O sea, significa que la vamos a incender Claro que sí Y si yo la enciendo Tú me vas a ayudar acá Y le pido a Casey Que me suelte el feliz cumpleaños Porque hoy Un integrante de este equipo Está de fiesta Una persona que queremos Nuestro querido Alexi Hoy está de cumpleaños Y obviamente El equipo de Buena Noche Alexi, ven para acá Ven No podía dejar de celebrarlo Feliz cumpleaños Gracias Por tu apoyo Por tu colaboración Ven Alexi Aquí vamos a cantar todo Hoy cumple 23 añitos Deseándote lo bueno Lo bonito y positivo de la vida Alexi Ven hermano Para darte un abrazo ¿Cómo estás? Cuéntame ¿Cómo tú vas a celebrar tu cumpleaños Aquí entre tú y yo? Ven Ven acá Un hombre como tú Con vergüenza Oye eso Ven El pastel acá Vamos Eh, eh, eh Alexi 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 Feliz cumpleaños Mi rey Papá Dios te me bendiga Digo aunque sea gracia La producción Gracias, gracias, gracias Gracias No, Ángela Gracias, gracias La quiero mucho A Casey A Casey también Y a Papá Coco Y a mi amigo acá Y a usted Y a ustedes también Gracias Ya, ya, ya No te mirando mucho Que le puso a Ty Una foto aquí señores Para mortalizar este momento Inmortalizarlo, claro Ahí, una foto Recuerden que pueden ver esta fotografía a través de nuestra cuenta de Instagram como Buena Noche Ahí está Muy bien, muy bien La velita La velita, la velita Señores Nosotros continuamos disfrutando del contenido de Buena Noche No se muevan porque queda mucho más Mi reina Yulisa, gracias Un gusto Un placer Síganla en las redes sociales No se muevan porque queda mucho más de Buena Noche Y ahora mismo Otra persona que sé que me está envidiando Me está envidiando porque quería estar aquí y no pudo hacerlo Es Pedro Pero